hola hoy os traigo esta gallinita rellenita de plastilina con esta gomita de aquí que sirve también como si fuera una hucha con su piquito sus ojitos sus alitas y su bracito super mono está relleno de plastilina y vamos a abrirlo abrimos su cabecita amarillo verde sorcia naranja naranja negro morado rosa blanco rojo azul y verde oscuro a ver aquí tenemos una pera y aquí tenemos un molde de fresa a ver tenemos una jeringuilla para hacer espaguetis y las instrucciones bien cerramos nuestra bucha gallina bien cogemos la plastilina fucsia le damos un poquito de forma cogemos nuestro molde y apretamos apretamos retiramos el exceso y tenemos nuestra fresita cogemos el verde y cogemos una partecita lo ponemos en el molde de fresa y lo aplastamos bien para hacer como si fueran las hojas de las fresitas y creo que habrá que quitarle este trocito porque no nos hemos dado cuenta que no encajaría aplastamos aplastamos le damos formita con nuestro dedo y lo sacamos obviamente por el otro lado y bien aquí tenemos nuestra fresa vamos con la pera el verde no yo creo que mejor el amarillo vamos a hacer una pera madura le damos un poco de forma y igual aplastamos aplastamos retiramos y quitamos las partecitas que no son de la pera la cogemos con suavidad y voilà ya tenemos una pera bien negro naranja naranja morado verde azul rojo blanco y rosa cuál elegimos el rosa bien cogemos el rosa hacemos como un churrito y con este churrito lo introducimos en la jeringuilla y aplastamos un poquitín un poquitín metemos otro trocito más y aplastamos otro poquitín y vamos a ver ahora por el otro lado a ver mira 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 guau qué chuli mira podemos hacer espagueti pelo lo que queramos con esta jeringuilla super chula podemos hacer pelo rosa o espaguetis espagueti rosa bien divertido hasta la próxima adiós chicos y y y y y Gracias.